¿Qué pasa gente? Como ya sabréis, saqué hace un tiempo una partida de 50 kills, hace digamos dos meses, un mes y medio y bueno, en este caso pues esta partida me recordó bastante a esa, a la partida de aquel entonces, de 50 kills solo que no pude culminarla, no se dio la suerte, no se dio digamos la mecánica correcta, no lo hice bien como quiera llamarlo y no se pudo dar, pero la verdad que merece la pena que veáis la partida porque llevaba como 30 y pico kills y quedaban como 30 y pico, 40 vivos, eso significa que tienes una alta probabilidad de seguir matando y de llegar incluso a 50 o más, pero bueno, os dejo el gameplay, espero que os guste, si os gusta os animo a que dejéis un like y si os está gustando el contenido y sois nuevos, pues os animo a que os suscribáis y activéis las campanitas así que nada, vamos a tope con el gameplay uno abajo y otro arriba en el techo uno blanco, blanco el de restaurante, falta el de high ground se ha tirado, se ha tirado el de high ground se ha tirado, se ha tirado el de high ground se ha posado se ha tirado sos montado me ha existido yo dejé dinero en la tienda me ha montado mil, voy atras a la caja di munición Ya está en la parte debajo, detrás de la recepción Estaba detrás de la recepción Vas en chapas Un muerto Arriba otro muerto Helicóptero desde Militari, creo que son varios Puede ser que sea mi bounty ¿Cuál? ¿Cuál? No he quedado uno, así puedo comprar un ataque aéreo Te posee a uno, te posee a uno en el hangar de enfrente tuyo Un boss Muerto Han receado Estoy mirando arriba yo, desde aquí Estoy subiendo lentamente, estoy subiendo Si nos queda uno, tiro aéreo A ver si hacemos alguno Aéreo Otro equipo detrás Hala la kill Voy a subir Voy a subir Por tu parte Blanco uno Esto ya está, ¿no? Mirando Sí Ya está, ya está Están posee a otro, sí Para atrás Esto se va de antes No me están diciendo que no vamos a entrar No me están diciendo que no vamos a entrar Don't knock it a la izquierda ¿Qué? No se muere, por favor No hay camión en el tío Aquí Dale, tío Joder, macho Qué difícil Es lo que digo, chavales Esto merecieron, tío Está traqueando el tío ¿No le das? En plan Bro ¿Es esto? He traqueado De Salmine, uno Se tira Roto Tenemos uno Bajo nosotros Bajo nosotros Tenemos uno Está en mute Da, no ha quedado Me ha dado la que yo, sí Relotearlo Me ha dado bastante gente antes Hay que irse a ENA Para jugar sin puto lag ¿Sabes? Llega aquí unos putos lagazos Aquí De repente una fumada de bala Que le dice La hostia, tú Es lo que digo Siempre que meto un stream De un americano Da igual quien sea Tú ves que la bala En cuanto el tío Apunta el pecho Le entra Es súper rarísimo Que le fume la bala Y luego en Europa Tú puedes ver Un montón de streamers Que el tío le traquea Y no le entra la bala Le entra a lo mejor 5, 6, de 10 7, de 10 8, de 10 Pero no le entran 10, de 10 Otra cosa es que tú falles Si fallas obviamente No va a entrar la bala Porque está fallando Pero cuando veas el tráqueo perfecto No le entra Disparen desde high ground Desde aquí Desde el tejado De aquí Un atlet Bueno Uno cada uno Desde marcada Más gente Más gente Vale, sí Lo he visto en el radar Vale, me monto en helicóptero Para marear un poco Liquidación Ahora que es hueco este Aquí Aquí Ahí liquidación Vale Podemos cerrar Podemos cerrar mucho Peña aquí He dado lags High ground Low ground Coño que no lo doy Arribido 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 Ven un camión también Este muere Inmaculás cayendo Uno abajo Este está noqueado El de abajo está noqueado Vale, vale Vienen bastantes de ahí Lo recojo Vale En la plaza En la derecha O sea Anqueato ¿Qué hacía en la mitad, tío? No entiendo Bomberos No entendí mucho Lo que hacía esta gente ahí Tiro guapo Me llevo el aéreo Bomberos Bomberitos En la torre no está En la torre no está En la torre no está Tengo de eddy Voy para abajo Uno abajo Uno muerto aquí No, ha matido Hay más Otro aquí Uno muerto Venga El bounty este Cojo a lele yo Mucha gente aquí Mucha gente marcada Lely ya están las últimas A ver si nos puedes dejar En un sitio bueno Bueno Y que nos disparen Cogemos el high ground aquí Ahora bien Yo creo que están ahí Allá, ¿no? No No, hay gente abajo Pegándose De abajo, sí Aquí Con un tiro ¿What? Abatido Voy a pusear Y que abajo Ahí debe ser Ese se acaba de reserar Bueno Tienes más peña, ¿no? Voy a pusear uno aquí Mirando Tengo otro detrás Había otro Tenías un Ghost Cerca Sí, está aquí delante de mí Marco Continuo Yo estoy apuntando Bajo del lucho Tanto Yo no sé voy a salt, ¿eh? Claro Eh, ¿tenes uno cerca? Hace el pago, tío Creo que VSA no hace falta ¿Cómo vamos? Si quieres Tienes mucho dinero ¿Cómo? ¿Los? ¿Parque? Vale Podemos cerrar aquí En esta casa A los de hospital Aquí abajo No down No cracker Da un tiro ese El helicóptero se ha reventado Entra la vivienda en azul ¿Tienes guay, no? Sí, yo creo que sí Eh, por parque había mucha gente Vale Vale Voy a pegar el bounty este Aquí hay tres En rombo marcado Hay tres Vale Yo tengo gente por aquí Por comisaría Un helicóptero en puerto Tengo cuatro En parque Cuatro en parque Y aquí me marcan otros cuatro Tiene el camión ese Ahí trajo Otro tío, ¿eh? A ver si puedo limpiar esta parte Tengo un tío derecha Con la corona ¿Deberá dejarlo este aquí o qué? Tío, ¿qué? Deberá dejarlo Pero Está muy cerca, tío Se ha pillado muy tarde La corona el tío Tengo también en comisaría Ahí estoy aquí en puerto ya Un móvil Un móvil Un móvil Toma Trible Trible La verdad es que se ha metido Está aquí Tú Mucha gente Mucha pena en puerto Y por atrás de mí No No 2009 No 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 Vigila un poco si quieres Yo estoy safe Lo que pasa es que estoy cerrando pero no veo a nadie El downdown Buah, acá Me da mucha pena, viva En Bacan tengo gente 100% Me he batido gente que no me ha dado la kill Se están pegando aquí delante Se están pegando abajo Estoy llena Tío Son muchas No Qué mal lo he hecho, tío Qué mal que me parió ¿Para qué he puseado con la puta M2 No Lete, lete Qué putada, tío